Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Fernando Medina, pianista, reglista, compositor, autórico, autor de diversos éxitos del Grupo Ensamble de Martín Olvera, hoy comandado por Salvador Olvera Ríos, su hijo. Ojo, el único y original Grupo Ensamble. También soy la voz original del éxito del momento Tus Jefes No Me Quieren, Me enamoré de una sonidera y del tema promocional Noche Perversa con Frida Sofía Guzmán. El motivo de este video es para desmentir las declaraciones dadas a diversos medios de comunicación por personas sin escrúpulos. Me refiero a Gloria Posadas y José Luis Posadas. Estas personas han hecho mención en diferentes medios de comunicación, que son ellos los creadores de los éxitos, los creadores de la música e incluso hasta de la interpretación. Háganme ustedes el favor. Bueno, quiero dejarles muy en claro que las únicas personas que han formado el concepto de Grupo Ensamble y que han formado parte del estudio de grabación y parte del equipo de trabajo eran solo dos personas. El señor Martín Olvera Luna, que en paz descanse, y su servidor Fernando Medina en el piano, los arreglos y las voces. No se dejen fiar por este tipo de personas que lo único que hacen es desprestigiar la imagen de un grupo de años que ha forjado éxito tras éxito gracias a ustedes, querido público. No se dejen confundir, no se dejen engañar. Por favor. El único y original Grupo Ensamble es de Martín Olvera Luna, hoy comandado por Salvador Olvera Ríos. Se los dice su amigo Fernando Medina, pianista, arreglista, cantante del Grupo Ensamble. Ojo, tus jefes no me quieren.